Oh, no. No. Maggie, es mejor así. ¿Cómo puede ser mejor? Que me quiten lo que más quiero en el mundo. Entonces mejor para mí. Mejor que verme obligado algún día a casarte con otro hombre. Mejor que quedarme aquí a ver cómo te transformas en algo que nunca será mío. Oh, Maggie, cuando te vi anoche casi te odié. ¿Odiarme? ¿Odiarme por haber crecido? Sí. Sí. Maggie, cuando eras una niña, eras como una hija para mí. Eras la rosa de mi vida. Entonces podía tenerte. Puedes tenerme ahora, casándote conmigo. Tú me quieres. Pero amo más a Dios. Es verdad que te quiero, Maggie. Siempre te querré. Pero no puedo ser tu marido. Si pudiera hacerte entender lo que el sacerdocio significa para mí. Colma un vacío que ningún ser humano podría llenar. Yo tampoco. No puedo. No puedo. Adiós, Maggie. No puedo.